Con el firme objetivo de fomentar en niñas, niños y adolescentes el gusto por la lectura y con ello impulsar también la cultura, la educación y el racionamiento de las personas, en Tamulta de la Sabana se efectuó fandango por la lectura. En este espacio la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, precisó que cualquier edad es buena para iniciar con el gusto y el hábito de la lectura, iniciando con textos cortos y digeribles. Por eso, cualquier edad es buena para leer. Desde que comienzan ustedes el proceso de lectura-aprendizaje que es en la primaria, a veces desde preescolar, es importante comenzar a familiarizarse con los libros. Conforme sepan leer muy bien y fluidamente, empezarán a leer otras cosas que no sean los libros de español o de geografía. Así que yo creo que cualquier edad es buena. Para iniciarse en temas de literatura propiamente, de igual modo, podemos empezar con relatos cortos. En tanto, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos invitó a los presentes a leer para con ello cultivar su intelecto y conocer más sobre la realidad de Tabasco, México y el mundo. Como bien lo ha dicho la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en algunas de sus intervenciones en otros eventos, esta estrategia convierte la lectura en placer. Es un proceso de ensanchamiento de nuestra conciencia y un camino hacia la pacificación, hacer de México un país de lectores. Desde este espacio, invito a toda la población para que se interese por la lectura y adopte este hábito que nos hace cada vez más humanos y nos permite darle mejor rumbo a la historia de nuestra sociedad y reestructurar el tejido social que por años fue afectado. Agradezco y celebro que se lleve a cabo esta iniciativa. Cuenten con Tabasco para seguir promocionando y fomentando el hábito y el gusto por la lectura entre la niñez y la juventud y entre todos los ciudadanos de Tabasco. Puntualizó que Fandango por la lectura trata de vivir y promocionar la lectura y la cultura, donde se realizan muestras artísticas con bailes regionales y números musicales para fusionarlo con la invitada especial que es la lectura. Esta iniciativa es derivada de la Estrategia Nacional de Lectura y es un gran acierto al Gobierno de México para ganarle la batalla al analfabetismo, al ocio y fomentar así el gusto y la pasión por la lectura. Toda vez que la vida es un instante y debemos leer para viajar, conocer, disfrutar paisajes y pasajes y al mismo tiempo tener conversación con un hombre y mujeres de la historia. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT. Gracias por ver el video.